¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Trepo y bienvenidos al canal donde los mancos tienen momentos pro. El día de hoy vamos a jugar Warzone y lo vamos a hacer al lado de unos parceros. Así que mi gente, espero se lo disfruten. Así que todo bien. Ah, sí papi, eso es lo de menos. Vamos a tirarle a eso. Papi, pero tire después también. ¡Ah, lol! ¡Aca uno no puede seguir! ¡No! Bueno, mohachos. Oye, pero mírame cómo se demora, cómo se demoran esas texturas. ¡Epa! ¡Ah, lol! Yo no sé manejar todo ese puto paracaídas. Bueno, vamos a ver, hijo de madre, sigamos aquí al Zarco. ¿Habrá algo bueno en América? Creo que haya algo bueno. ¡Usa buena! Ya me da como rosteco. Bueno, aquí hay algo. Un fusil de asalto. ¡Un fusil de asalto! Bueno, ese es el Zarco. Es que también no demora en aparecer algún aparato por ahí. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Líquídalo. ¿Qué es esto? La recompensa está aquí, marica. Marica, eso está al ladito. ¿Nos vamos o luteamos? A la derecha solo hay uno, marica. Solo cayó uno. Debe ser el de la recompensa. ¡Isa! Después de esta. Ya lo vi, ya lo vi. Conorreo. Velo, velo, velo. Velo, velo, velo. ¡Uy! ¿Qué es? Velo, velo, velo. Velo, velo. Yo lo cubro, yo lo cubro. Bueno, está bien. Lo revivo. Velo, velo. Uy, parques. Es mucho pepazo el de ese perro. Ok, mire mona, hemos ahora comandado, nos va a tirar a dar la vuelta, yis marica, alguno tiene plaquitas por ahí, yis marica, alguno tiene plaquitas por ahi, yis marica, me trae la llave la ligera para la gente que usa eso, ah mira, mira, yo le tiro esas cosas de blindaje, cobala, vete a las placas, vete a las placas, epa, 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 se fue porque no, yo tengo ese sensor, y no aparece ni por las curvas, y no hay nadie por el edificio verde, no hay ganas otra loca, periviera papi, ese man se puede haber echado a perder, precisamente por lo mismo, yo me estoy metiendo por acá, por, pero no es el nombre de esta mierda, tirando las placas aquí, ap, vea, vea, crepa, epa, epa, velo, 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 ahí, en los dos, en los dos diez, y en el banco, voy, 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 por los dos diez, esos ojos, arco también, epa, ya, ese man ya se fue, dan balas de fusil, entran acá, entran acá, ay, marica, asusto, parce, marica, usted amigo mío, uy, quien tiene munición de fusilito ahí, ay, marica, yo no, marica, no, voy, 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 voy a ver de, a ver arco, necesito munición de, de subfusil, no, no, subfusil, no, ya tengo de todos, ya tengo de todos, R, 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 marica, si, lanza mí, lanza mío, es que necesitas, es que necesitas, Rolos, es un fusil Vamos a comprar los fierros Vamos a comprar el Ghost ¿Dónde está el mercado? Sí, aquí, aquí está, ahí el nombre Ahí, al ladito, está al ladito de nosotros ¿Quién compra? ¿Yo compro UAB o qué? Tenemos 6600 ahí Hay un efectivo aquí Yo no sé qué comprar, me quiero comprar un nuevo AVE Va a tirar entonces la... Eh, va La caja, la caja No, para el carrito que nos jodan ¿Cohego? ¿Cómo así que coego? Va a tirar el UAB a ver si viene algún pendejo por ahí ¿Cómo así que coego? Uf, marica, pero está cayendo, muchos ¡Ay! Está cayendo, está cayendo en el decho, en el decho Ya estaba... Estaba pingando como... como en Apex, weón Hay dos, marica, hay dos recerquitos, están acá Están... todos aquí pegaditos, marica, todos están aquí pegaditos Por aquí Ahí, marica Estos manes están re pegaditos Están pegaditos, weón En la jugada, en la jugada Estoy detrás de ellos arco, epa Uy, marica asusto Si alguien tiene que estar arriba Yo subo primero Ese es el objetivo, Rulos Una jugada Vamos a bolearle a esos perros que no coman natilla Ah, marica, no Uy, no, 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 no Vamos a colocar placas No puedo Están estos perros, hombre Me dieron Velo, velo, velo Este perro Este perro ¡Ay! ¡Marica! ¡Ay! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Joder! ¡Me mataron! ¡Ay! Puta vida Falta alguien No sé No sé El perro está mimiendo Me mandaron a mimir Yo maté uno Ahí me mandaron para el guleg Yo maté a otro Yo maté a otro Yo maté a otro Tenga la plata A por si A ver Esto hay guajal Estos escudos aquí Pase Marica, gana Para que te lances por acá UAB A ver Ay, hombre Tener como son vuelticas por acá ¡Home! Me alcanza para otro UAB Me faltan mil No, no, pero esperemos Esperemos a... Para poder reír a este huevo, marica Dale Deme mil si hay algo Para reír a este masino Voy Hágale, que toca esperar Que estos manes se maten acá Ah... Esto es listo Vamos a ver Uy, marica, cambiaron el gulag El parche Sí Un amigo mío Un amigo mío Que juega de rato Me dice que está más chimbado Yo lo veo, pues... No sé O sea, coja ese plato Más grande este marica, mira Sí Este piro Velo acá, velo acá No sé Ay, puta Morí, joven Morí, morí Morí, jóvenes Ay ¿Cómo tiene el efectivo? Puede pasar por tu liberación Entonces, que procede Papi, procedan a... Procedan a comprarme Procedan a comprarme Volví el objeto Vaya complejo Ya está verde, ya está verde Voy por el ghost R Pero revivieron Ah, sí Ya asusté una Marica, revivíse Revivíse en el mismo lugar Pea, pues... Todavía Pegaos a ustedes Voy a ir por mis cosas O lo que queda O lo que quedo de ellas Y no me lootearon No, no, no Igual puedes escoger Puedes escoger tu caja Puedes escoger tu caja Y escoger el ghost Ahí sepada la caja esa que compramos R, R, R Abel, Abel, Abel Listo Me viene más que todo Con la mochila de placas Yo no... Yo no... Yo no necesito... O sea... Hay escudos Yo tengo caja de escudos también A verle que por aquí me conseguí una mochila Una... Una bondad de esas Vamos a recuperar esto por acá Y... A ver... Aguanta Bueno My loneliness Is killing me Jesús, Britney Sí, ya tenemos fuego Proroba, eh Ya, Harsman, debe su plata Ah, no, no Tenga usted la plata Tenga usted la plata Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... R, R ¿Dónde están? Ustedes están arriba Arriba Pisas Esa música... Un carro Papi todavía no hemos... No ha pasado pero sí, claro hay cupo No hay... Pero no se puede comer Esos no son los que son los que son los que no es el camino Un cargamento poco común Vale, por el propósito de la vida Busquemos un contrato Ay, ahora si pues... ¿Esos helicópteros tiran loot? Se los dispara Se los dispara, pero para bajarlos hay que volverles más malas que un IVF Encontré algo defectivo aquí ¿Entonces? ¿Me compro el otro UAV o qué? Sí, compré otro UAV Breve Hay disparos Hay gente atrás Tropeémonos aquí, tropeémonos aquí, tropeémonos ahí Que ellos van a venir para acá y los ponemos desde arriba Yo voy a comprar el UAV ¿Dónde nos trepamos? ¿Dónde dijo usted? El banco, en el banco ¿Listo? Ah, conteste ¿Quién llama hasta ahora, parce? ¿Alguien todavía usa teléfono fijo, güey? Servicios de ClaroGar ¿Será? Gracias por tu fidelización Bueno, yo no tengo largo alcance, ¿les toco a ustedes? No, les toco No, yo tampoco tengo el negro, pero tengo fusilito ahí Están atrás No saben, no saben que estaba acá, no saben Velo, velos Ahí va, ahí va Déjelos que pade, déjelos, déjelos, déjelos Déjelos, déjelos Tin, tin, tin Atención Ataque aéreo Depende de un aliado de camino No, esa granada está... Toda pecuecue Ufff, está cayendo Epa Creo que los del avión también los derribe Yo, yo nos... Yo me lanzo... Erro, derribe a esos manes allá adentro Ya no bajamos ese acá Yo me lanzo... Solo a salir... Ah, solo a salir... Acá... Marica, no cabía, güey... Es que no me explica el pedo ¿Qué? Oh, breve, breve, breve Ahí están los manos adentro con él Ahí está alguien, los cubos, cayendo el cubo Con el precision Lo que tengo acá es que es un escudo desplegado, eso es bueno No sé, la verdad no lo he usado Bueno, vamos para el verde Gente detrás de nosotros Si, si, están detrás, están detrás Detrás No, este man Ya, ahí es donde están Vas a ver, también por detrás Man, están acá Ahí donde está el naranja hay uno, donde está el naranja hay uno Ahí es donde está cerrando el círculo Pero acá Acá, velo, 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 velo Uy, marica, que boludo de recoil En la jugada, en la jugada, que ahí hay uno Tiene que aparecer Marica, cuida de arriba Lo cuido aquí abajo por si... ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Epa! Hay otro por acá, hay otro que viene por acá, otro que viene por acá Marica, tengo demasiado recoil Aunque me vuelvo a ir a cambiar esa maricada porque esta puta arma tiene demasiado retrocesado No, 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 espéralo, espéralo, espéralo Espéralo, marica, espéralo, espéralo, que no te metas Porque no cambié arma, weón Ya cogí a las dos cajas No creo que haya cogido las dos cajas No Voy por otra, voy por otra, voy por otra Voy por otra Ah, ese man se metió a este edificio, a ver más me ha metido en este edificio Hombre Eh, uh, mejor Es como usar esta maricada El man salió corriendo o se metió a un cuarto, no, viste El man se metió, no, el man se metió a este edificio Está arriba, está en el techo, hay uno, aquí hay uno en el techo Ubicación marcada, voy Oh, que el gas, el gas está cercano El sniper, weón, que no tiene nombre, hijo de puta Marica La zona, la zona, la zona, marica Ojo con la zona, la zona, la zona La zona, marica, la zona, corre, corre, corre Empieza a correr Marica, zona si no, perdona Tenemos gente a la izquierda A la izquierda Tiene que ir, hijo de puta, por la izquierda, porque yo lo vi... Tío Los humanos están por acá Denizar, por acá, por acá Humanos y Denizar, por acá Velo, 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 velo Listo, listo, en la jugada, en la jugada, en la jugada, en la jugada Salto Detrás, 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 detrás Está acá Está acá Marica, no lo veo No lo veo, no lo veo Oh, oh, cuidado el techo, marica Está por acá, está por acá, está por acá Me estoy dando la vuelta al mal ¡Ay, marica! ¿Qué? Acá, 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 epa Eso, 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 eso Epa Corran, 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 corran Abozar, co- Abozar, co- Noo, abozar, no alcanzo Le tocó a Rulúr revivirnos, marica No tengo plata Me voy a jugar consigo ¡P***! Pero ese man puede ir al gulag, ¿no? Yo tengo gulag, yo tengo gulag A verlo Voy a ir a buscar dinero por acá, a ver si encuentro ¡Mustre! A ver... ¡Eh! Qué piedra A ver Espera, no, todavía no va a coger eso, que eso Eso es una bandera Me toca esperar si el zarco sale Y dependiendo de ello ¿Se coge esa corona o no? Lo revivo, lo revivo hasta después igual Pero no, no tengo plata ¿Cómo lo revivo? No sé Looteando Looteando Yo revivo R No, no, no vaya a coger la corona No la vaya a coger No la vaya a coger ni por el p*** ¿Ves? ¿Qué pasa? No lo contrato de ahí, no lo contrato de ahí Vea, ese, ese, ese ¿Alguien puede usar esto? Cojete ese, cojete ese y yo y yo Si alcanzas y yo y lo revigo, huevo Yo conduciré Yo conduciré Yo me conduciré acá No, por ahí gente Tengo ahí un carro mal parqueado No, 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 entonces me voy a bajar Me voy a bajar mejor Es para ese entonces Aquí, tenga ese carro, tenga ese carro No, vayas en el carro, yo cojo ese otro contrato Entonces que hago, marica ¿Cojo el carro o no? Tenga carro, si, tengo el carro, entonces ya cojo el suplá de enro para que lo revives No es muy hardcore, pero bueno Es suave, hardcore, rico, Chet, pero... Pero breve Y llegué a esa zona, Rolos Llegué a la zona amarilla, Rolos Hágale, papi, hágale A mi habla... A la derecha, papi, a la derecha Vean, usted tiene pingueadito ahí una cosa amarilla a 420 metros Ahí, llegue ahí, papu Sí, ahí tengo... Sí, ahí tiene que llegar Muy bien Muy bien Ya voy para allá Muy a pato A la derecha, yo también ya voy para allá En otro carro Yo vi en otro carro Habían puntos rojos A la acá tengo uno No sé... Alba ahí al frente, marica Lo tiene de frente, pero no lo tiene... Ah bueno, todo bien, todo bien Ay... Sí, sí, está al frente Está al frente No voy a sobrevivir No voy a vivir Me he escatado Si ves a alguien me avisas, marica Porque yo soy muy ciego No corra tan de frente, marica Usted sabe Así como corriendo en el LOL Eso, eso, eso Oh, el trocazo de Counter Strike Ahí, sniper, ahí, huevo Uff Puta vida, me estallaron el carro ahí, huevo Justo estoy de puta, hermano Tenía una bomba ahí Venga, venga Ah, tenía una mina ahí Ay, joder Ay, había más gente ahí metida, huevo Pero buena, 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 buena No la conozco, pues Sí ¿Cómo? Esto es internet Este es... Este es... Lo demás es que a pesar de que el... A pesar de que el significado real de la palabra es una cosa muy diferente y... Y... Es una palabra que no es grosera, pero ya está denotada como grosería pues en la jerga popular Ya Al igual que la enfermedad de transmisión sexual Entiendo No es una grosería, pero se usa como grosería antes El soldado marca un punto de descenso para... Ahorita Decidámonos, ¿dónde vamos a caer, por favor? Te recomiendo moverte... Oye Hola, hola, hola 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 Estamos hablando sobre... El miembro viril masculino o las connotaciones que tiene, o los sinónimos Banearon el oso de bimbo El oso de bimbo, ¿por qué? Uy, aquí cae un equipo y ustedes no han caído, papo No, yo voy con el rolo, papi, yo voy con el rolo, yo voy detrás del rolo O sea, manejando mal el paracaídas No, papi, muy difícil, muy difícil Ahí vamos, ahí vamos No, ¿no puedes cagar acá muros como en el ápice o no? No, nada Esta gente sí tiene problemas mentales Uy, vuelo, vuelo, vuelo ¿Qué? No, baila Sí Pero es que... Oiga No, qué huevo, nada Oiga, pero el internet es muy paila, parce ¿Y cómo... cómo van a banear a la gente por decirle así al Trumpirrojo? Sí, marica, es... Uy, ¿qué es este boleo de pedos, parce? No hay unas gelatinas que porque los niños los daban Parce, no, pero es que... Pero es que por gente... Va por debajo, va por debajo, va por debajo, va por debajo Te va a flanquear, marica, te va a flanquear Por gente así, huevón, es que el champú tiene instrucciones, marica Ah no, esa gelatina tiene cosita Uy, parce, eso es delicioso Tenga lo tuyo, hijo de madre Parce, esa gel... Esas gelatinas deliciosas, huevón Y las banearon porque los niños no saben comer A ver, ¿quién está vivo por ahí? Bueno, papi, ¿es seguro caer en el estadio o no? Oh, el... 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 El niñito que maté me dijo ratas ¡No! Papi, siéntete mal, siéntete mal Una rata le dijo ratas Sí, marica, una rata le dijo a otro niño Un jugador de los... Uno... uno mata a esos chinos y son como 46 años Aló... Aunque nos tocó un niño que parecía que le dio una ambolia cuando nos mataron Uy, sí, parce ¡Eh! Yo no tengo nada, tengo una pistolita Bueno, pues era... Está con el... con el zarco Uy, no hay que revir a nadie No, papi Papi, me extraña Un... un evento poco usual Venga, ese estadio lo volvieron mierda, weón Yo no había... yo no había caído La palabra simbos ya todos... Sí, todo... Más civilizados ¿Nos civilizamos o nos concentramos más? Una de las dos Ya hay presión Sí, ya no hay presión Ya no hay presión del asterisco Uy, ustedes ya lucieron todo esto Nada No, sino que él no te está escondido en lugares específicos No, pero ¿qué? No, pero también... Parse, esto está muy hardcore, weón Yo ni quiera sé por dónde irme a lutear, marica Porque esto está... Hombre, cuando estaba en el estadio normal no sabía Ah, no, papi, pero es que con ese estadio normal Ese estadio fue el que destruyeron, ¿no? Sí No, cuando destruyeron, apenas está en construcción ¿Sabes qué? Esto parece el... Esto parece el estadio del Pereira... Lo que se hizo fue ir al pasado Esto parece el Hernán Ramírez, weón, antes de... De la remodelación Estadio viejito, ¿sí? Básicamente es eso Es que es lo que se hizo Está... ¿Cómo es que falta la escultura del pastorcito ahí a un lado? Sí, eso es lo único, pero sí eso... Para el estadio del Pereira Pero no hay 30 años en el pasado Ah, esto fue un flashback Ese mapa se cambia... Ese mapa se cambia por temporada No, es como... La primera vez que lo cambian Esto lleva como seis tempor... No, mentiras, lleva como cuatro o cinco temporadas Y es la primera vez que lo cambian Como que... Sino que cuando incluyeron Cold War Volvieron a reiniciar las temporadas Entonces... ¿De rankeo? Pues yo no sé por qué no lo han puesto Ahí está el pase de batalla Ya están... Lidiando con los hacks Pero pues... Eso no se puede hacer... No, y eso no tienen como... O sea... Para rankear eso tienen que colocar... Marica... Para ahí donde pibia... A 150 metros... Hay... Hay gente... Hay un pelotón que bloqueó una cava No... Espérenme, espérenme... Que me están siguiendo... Sí, papi... Pero hágale que... Para que no aparezca naranja... No hay que llorar... Palos por acá van... Son cuatro... Manos detectados... Patrulla enemiga... Sí, pero... El camper... Morales... Yo si no... Tengo visibilidad de mierda... Que hueso de arma es este... Bueno... ¿A cuánto nos falta para las armas? Vea por acá... Para que hay un aparato... Vea ese aparato para acá... Vea ese aparato para acá... Vea ese aparato para acá... Sí, lo veo pero no tengo arma... Toca disparar como... Tres días después... A ver si... Se agarra algo... Ah... No tengo munición de reserva... Marica... Voy a intentar lootear algo... Porque... La verdad estoy paila... Lo que... Lo que nos falta... Es coger armas... Sí... No... Yo tenía mi sniper ahí... Estaba más muerto... A ver... Tan, tan, tan... A ver... Siete... Ocho... No, marica... Nos falta lootear al menos mil... Es... Es un hueso... El sniper... Estaba... Estaba... Como un llanero solitario... Uy... No, no, no... Ya me le devuelvo... Ya voy papi... Ya voy... Ya voy... Llegué... Llegué... Por allí... Es que hay algo... Que otro equipo... Corriendo... Eso me prende... Kirito... Y... Ya mataron... Ya mataron al otro equipo... Tiene a... UAB... Enemigo... Arriba... Hay que hacer una caja... Pero... Marica... Acá hay una caja... Ustedes... Yo pensé que ustedes habían looteado acá... No... Nada... Suena... Y suena... Y suena... Y nada... Hay patas... No tengo... Armas... Tengo una pistola... Creo que ya tenemos suficiente... A ver... Si ya hacemos suficiente... Venga pa' acá... Venga pa' acá... Rápido... Bueno... Bueno... Estoy aquí... Libre... Marica... ¿En serio compraste...? No... Tire la Lucas... Tire la Lucas... Bueno... Vamos a comprar las armas perros... Vamos a... Vamos a tirarlas... No... 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 Marica... Yo quiero respetar a usted... No... Yo no sé pa' qué me dan tanta responsabilidad... Si saben cómo soy... No... Si no... Tengo chismas de munición... No... Bueno... Nos volamos... Hijo de pucho... ¿Compramos un UAB o qué? ¿Qué vale el UAB? Con qué oro... Dos Lucas... A cuatro mil... No... Abrámonos, abrámonos... Uy... Vamos a hacer... ¡Gol! No sé ni qué onda pasó... Pero algo pasó... Uy, uy... Yo tengo una acá... Yo tengo una acá... De... De munición... No me... No me acordaba... De munición... Ya la pongo por aquí el vento... ¿Qué? Yo tengo armas pesadas... Armas pesadas... Y una normalita... No sé qué onda pasó con mi arma... Pero bueno... Ya me fui con esta porquería... Ah... De placas... Lo peor... Lo peor... Vamos por el ventaje... Lo peor... Hay que ir a armas... Voy por placas... Bueno... En la jugada... Que... No nos va a correr esa zona... Parece... Cagando leches... Uy, marica... Sí... De acá... Ya, 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 ya... Espante a esos pirodos... Espantelos... Agá... 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 Fuego de cobertura... Y... Marica... Uff... Marica... En la cabeza... En la cabeza... Bienvenido al Warzone... El sniper abatido... Ya, 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 ya me va... El sniper... Ay, marica... ¿Y cómo lo mató atrás del humo, hueón? No tiene derecho... Le dieron por Detroit... Marica... Ya me iba a revivir... Y me meten el pepaso en la cabeza, no... Cog a las armas... Cog a las armas... Que ya los tengo aquí... Eh... No, 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 I'm going to shoot you too No, 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 no Que papi, que 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 Ah, pero ese tiro tan...susversivo Está alza Va a denunciar a... Voy a denunciar a... por... 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 ¿Como? Va a denunciar a mi por qué Todavía no están apuntando Todavía no están apuntando es desgraciado Ya, 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 ya le dejó Uff, marica. Me metiste un pepazo Rolos me vas a denunciar por flamber Pero que Eh cojamos este Este bonte Si si el bonte Las pilas que Tienen placas Me quedé sin placas yo Si 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 Quieren usted Ya 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 las pase Ya las pase No yo no Ah ya ya Vea papi vea Ah no ya coja eso Olvídalo Esa arma es papel Era distancia Eso van a cruzar Van a cruzar No ya voy Voy pa'l techo Voy pa'l techo R R R Estaba en el banco Estaba en el banco Si si Estoy yendo al techo Para Elimina Julio táctico Ven hombre Julio táctico ¿Cómo? Julio Ay se me quedó Ay ya Uy lag Ah van a cruzar El carro Lagazo El helicóptero Ojo Ya vamos por el poder De Julio táctico Van a cruzar Ah van a coger Carro Van a coger Carro Mire mire Uff Y yo si no veo Es a nadie Ojo No sé ni dónde Está el sarco Ya Estoy hablando El de esta Bajando Mientras La zona La zona La zona Ay que rico El smart Ya Están listos Para mañana Papi es más rico Bajárselo Con un air strike Un carro En movimiento Estamos más turbados Que nunca No caiga Estamos corriendo A la zona Todavía Un carro Un carro Al frente Van a revivir A ese man No Si toca revivirlo Ya revivirlo Lo voy a ir a revivirlo Ya lo estoy reviviendo Ya lo estoy reviviendo R Papi tagge Weón tagge No le da un carro Un carro Breve Yo les aviso con mi cadáver Yo les aviso con mi cadáver Uy No el carso Yo está por allá atrás Lo que yo les aviso Con mi nuevo cadáver Ok Ya usted va a hacer El chido expiatorio O sea Vamos a tener que gastar 8000 Tenemos gente En torre gemelas Vamos prior Vamos por estos Aquí Yo creo que van a comprar Aquí Aquí yo creo que van a comprar Sí señor Ahí está Ay no No es el que se va a matar Jue de puta Bueno en la jugada En la jugada Que todo No Todo eso es salud No tengo ni nada Está andando arriba Está en el fecho Están en el techo Están en el techo Están en el techo Ahí le dan 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 Ay ¿Dónde pueden estar? Están los hueones Está muy solo Papi Es que se fue solo Acá lo rellamó Aquí rellamó Aquí rellamó Aquí 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 Venga Me placo Arriba Hay un cuarteto Hay un cuarteto Hay dos Tiene que tener arma Esto en el techo En el techo En el techo Joder Condas en el humo Deme la plata Hartman devolvete Para que me des la plata Weón Para reír de ese marito Papi Voy bebé No hay que me estaba Cubriendo Porque un marica Me estaba emboliando A ver Vamos a este otro Cane nalga Tengo gente por otro lado Me pegan Me rozan y me pelan Aquí tengo Si tienen así Por la derecha Por la derecha Por la derecha Por la derecha Aquí cuerpos Rulos Aquí cuerpos con armas Epa, epa Venga Que tal en vez estamos Bueno Yo estoy conmigo Voy con ustedes Voy con ustedes Llegue, llegue, llegue Llegue Llegando, llegando Ay, gororrea Me perdió este piro No, me estuñaron Aquí, aquí, aquí Hijo de puta Ay, gonorreo No, marica Están dando por todos lados Hueva La nieva Perdió uno por detrás Eh No se hago Hijo de puta No se hago Ay, no se hago Tengo un burro Tengo miedo Tengo miedo Claro, marica Pone boleo de gente Por ahí Ah, si no, vea Pa' que tenga Más miedo Contrato de carroñero Marcado Velo, velo Velo, vea Marito Esta vez Si vamos a caer bien Eh Aquí no le puedo hacer relinquish Pero Les dejo a ustedes La responsabilidad No, pero no me la dejen toda Los gráficos del Roblo Son muy chingos Si, marica Cierto Pero que raro O sea, se está demorando demasiado En cargar texturas Me extraña Esos 3100 de daños Eran como 10 kills Ágale, papu Bueno, parce Pero esta vez En serio No, que yo caiga Y me aparezca No, no, no Ah, papi Pero no llore Más bien Más bien pingue Weón Extrañemos la zona nueva pues R R Ah, me lancé No, más o menos por aquí Pero mírame esas texturas O aquí Empecemos pues desde aquí Para agarrar hasta allá Bueno, ya le voy llegando pues, papi Ya caí ¡Tarco! ¡Tarco! El que está F Cagodón ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Ah, pero Si se lo alcanzó ¿Vas a acudir Para mirar o no? Ya, ya, ya Ya la cogí Yo ya la cogí Vale, pues compañero táctico Hágale pues A partir de este momento Todos son compañeros tácticos Weón El rol es táctico FEMOA táctico Y el sarco táctico Usted no se ha dado cuenta Que cuando uno juega Warzone La diversión aumenta como un por ciento ¿En qué? Realmente a mí no me gusta jugar solo Sí, igual Ah, marica, pues es que jugar esto en un grupo de cuatro Es un estrés Sí, marica Ya entre cuatro ya uno habla mierda ¿Eso qué es? Es un carro Es un carro táctico Si, no piensan que todo el mundo está contra uno Y lo mata a un dos piro Y me decís ¿Por qué los dos contra uno Y no contra ese otro igual? Sí, marica Y la vaina es que Marica, 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 está acá Velo, velo, velo Está de pirobo táctico No, casi me voy con ese Tren, voy con ese Metro cable Metro cable Ah, y ahí Metro cable aquí abriste No No Donde el verifico es Ah, sí Tenemos que la K47 no Ah, pero Ah, pero Ah Es muy, muy difícil de controlar Sí, sí, sí Sí, la K Marica Usa el que de puta No Marica, trepo, ya viste la bandera de la América No, marica Es lo peor No está la bandera de la América, güebron ¿Sabes qué es lo peor? La América de Cali, vea La atagueé Vandalismo, vandalismo Escucho una puta, un puto cobre y no lo veo Aparte hay un carro que está ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Lure! ¡Uy! ¡Un equipo N! ¿Por dónde, huevón? ¡De putas! Bueno, ya por lo menos aquí no sé ¡Maripada! ¡No estoy piró! ¡Ey! ¡Pero eso man es que huevón! ¡Ey! ¡Un hacker táctico, huevón! ¡Es más un hacker táctico! ¡Pero quién quiere! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡No vamos a liar! ¡Vamos a salir del gulag, marica! ¡Vamos a salir del gulag! ¡Detrás! 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 ¡No, marica! ¡Detrás, huevón! ¡También había gente! ¡Por detrás! ¡No le gusta a Felipe! ¡Pero no! ¡Pero no de esa manera, maripita! ¡Ah! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Me dejé llevar! ¡Vamos a pegarle! ¡Ay! ¡Ya se me ha hecho rocazo! ¡Vamos a pegarle un rocazo táctico aquí! ¡Ah! ¡Yo estoy con Trepo aquí! ¡Estras! ¿Dónde está este perro? ¡Yo le tiro un rocazo! ¡Porque lo merece! ¡Ah! ¡Está para el otro lado! ¡Vamos a tirarle un rocazo a este perro! ¡Te manes a flanqueando en el carro, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ya lo mandaron al LOL! ¡Ya lo mandaron! ¡Ya lo mandaron para LOL! ¡Ah! ¡Suspiró! ¡Pero si te inspiro piedritas, también te ensegueces! ¡Eh! ¡No! ¡Sarco! ¡Sarco! ¡Está quieto! ¡Está ahí escondido! ¡Ahí lo te estumió! ¡Lo estumió! ¡Lo estumió! ¡Lo estumió! ¡Lo estumió! ¡Lo maté, hijuepucha! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chica! ¡Puesa! ¡Parse! ¡Ay! ¡Eso es mucha matada! ¡Marica! ¡Todos estamos moridos! ¡Vamos a tirar aquí para el verde, parce! ¡No, marica! ¡El ven se me montó al techo! ¿Qué se le montó? ¿Qué se le montó? ¡Qué rico! ¡Parrico! ¡Y que yo no sé qué! ¡Y tenebró! ¡Así! ¡Marica! ¡Me cimpiaron! ¡Cuegón! ¡Lo enhebraron rico! ¡La gente! ¡Equeda comentar! ¡Es peor! ¡Oh! ¿Por qué lo van a banear, no? ¡No! ¡Yo no he dicho nada raro! ¿Sí o no? ¿Quién es? ¿Qué más? ¡No me dejaron de coger eso! ¡O sea que déjete! ¡Déjete! ¡Déjete! ¿Por dónde? ¡Arica! ¡Ustedes! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sí! ¡Marica! ¡Nosotros nos fuimos! ¡Hole! ¿Qué más? ¿Cómo va, parce? ¿Dónde le caigo, bebé? ¿Dónde le caigo? ¡Va a caer acá! Bueno, ¿quién es, papu? Sí, quiero ir a tocar, sí. Voy a intentar revivir. Va a dar si no me... Ah, que va, pero no lo va a revivir, entonces. Y si lo riego, lo riego de último. Y si lo riego, lo riego de último, perro. Malagradecido. Malagradecido. Y va, erica, arriba, se le lleva el zarco que se cae a beca y mata de todas formas. No sé si se ve. Aquí no sé si había un equipo, pero aquí me salió una rata en la cara. No hay un objetivo. No hay mucho tiempo. ¡Ah, bueno, ranger! ¿Verdad que me voy a ir en ese helicóptero? Me voy a ir en ese helicóptero para llegar a esa zona a ver aquí en riego. Parboleta, pero aquí fue pucha. Ahora como soy de buenas, me... No, le tiro el helicóptero a alguien, perro. Ah, papi, a mí todos me tienen fe, weón. De cierta manera. Ahí sabe que lo peor, weón. Vea, perro. Yo perdí la fe y el respeto suyo desde que jugó Free Fire. Ah, papi. Me fue bien. ¿Y qué es que iba a decir? Que la fe y el respeto que no le tenían. Todo se fue para el drenaje. Claro, sé qué risa, cuerdón. Esa gente se van haciendo directo de Free Fire. Y esos niños rata es que... Agrégame para jugar. Uf. Agrégame. Yo te carreo. Uy, qué desespero. Uy, pero femodas. Está re lejos de Hatshman. Como esa mierda hace, mojada. Ya... Estamos viendo morir. ¿Qué es eso? No creo que no, realmente. Todos lo estamos viendo a él porque no confiamos en Trepo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Suspiros. Pero bueno, así son, marica. Así son. Pero bueno. ¿Qué quieren venganza de la rata que les maté? ¿Qué están los cagando? Marica, revivas. A mí no me revivas, marica. A mí no me revivas. Revivas lo a él. Ah, pero qué... Qué falta de FT tiene. ¿Quién está disparando? ¿Dónde está? Nos callaron. Nos hicieron la 13-14. Por aquí está, por aquí está. Lo tengo embolatado. A verlo, marica. Yo no los veo. Me mato. Ah, no, papi. Está más muerto que quién sabe qué. Pero yo necesito eso. ¡Ay, gochorneo! Eso como sonó. Es rico. No es. Ey, ey, ey. ¿Quién tienen plata? Venganle en plata. Hasta para dos. Ah, ya tenemos plata para dos. El problema es identificar. Quirito, yo sé que vos siempre tuviste fe, parce. Usted es el único que tiene fe. ¡A verlo! Detrás. A la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Sí, pero es que no los veo, weón. Váyase, váyase. Que son como tres mínimos. Ah, no, papi. Ah, no, papi. ¿Eh? Papi, ya voy, weón. Yo no me puedo teletransportar. Como latinoamericano. Marica, como latinoamericano. Salta, weón. Saltando muros. Todos esos comen rápido. Ahora sí, de pronto coge oro. Vea, ¿sabes qué? Vea. Haga pues lo suyo, marica. ¡Haz lo tuyo! Ya, marica. Así como... Como esa... Haz lo tuyo. Sí, marica. Haga lo suyo, weón. A ver. Haz lo tuyo. Sorpréndeme. Sí, yo ya voy para allá, weón. Tengo experiencia reviviendo equipos. Hubo una partida con unos primos míos. Que gasté más de 30.000 de euros reviviéndolos. ¡Era el mejor! Nunca pudimos coger las armas. Pero, weón. No, Kirito. Es que... Pero no. Casualmente hoy estoy como bien. Es que casualmente hoy estoy bien de internet. Dan, toma tu lag. No, pero estoy corriendo bien, weón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Terné pelea irano, marica? ¿Qué esperas? Sí, marica. ¿Sí o qué? Hay peores. Hay peores. Hay que necesito una placa, weón. Una linda y sexy plaquita, marica. ¿Qué es esto? Ay, hombre. Repo, al lado, tirar este oro para que reviva al otro. ¡Uy, bebé! A verlo, a verlo, a verlo. A mí déjeme último, que estoy haciendo una bebida. Haciendo de chocolisto podrido. Reviva al zarco. Al zarco, zarco. ¿Está por ahí o está en FK, papi? Al zarco, no, no, no. Estoy, estoy. Sino que me han capturado solo y con el AK-47 que uno pega a usted y el otro le sale a las 12 arriba. Duro, duro, duro. Ahí salió, ahí salió, papi. Ahí salió. Ah, marica. Ahí tiene plata para mí. Sí. Ahí femo. Así en el... Ahí está. Ahí está. Estaba looteando usted solo, piro. Eso era lo que se estaba haciendo. Sí, estaba looteando. Sí. Sí, marica. Pero es que estaba calladito haciéndose el marica. Más bien, venga, pues. Vea, vea. Yo le tiro la plata, perro, vea. Esto aquí ya está looteado. Ah, listo, vea. A ver. Cazasoleando, duro. ¿Cómo? Cazasoleando, cazasoleando. Sí, puro cazasola, parce. Va tan... Tan horrible, marica. Vamos a hallar si de pronto hay algo. Esto ya está looteado. No, eso está más seco que escupa de momia, güedón. Eso está pero re looteado. Hijo. Mua mierda. La cielo lo banea, lo banea. Sí, me banea, güedón, por decirlo. No, marica. Me están disparando de por allá. Ahora ya me... Bueno, un momento por allá, entonces. Hombre, es cierto, dinero y... Uy, uy, uy. Me sonaron, me sonaron. Sí, me sonaron. Se salvó por hoy, gracias al Espíritu Santo. Todo baila. Dinero y chicas cuando quiera, hijo de puta. Qué rico. ¿Cuánto nos falta, hijo de... No, eso está también más barato. arriba. Una perturbación en la fuerza. Si manica, cuidado, ahorita debe de tener de frenado en carretera en los boxers. Con tanta ganas de encontrar una cajita que escucho cajas por toda la venta. ¿Qué es esto que tengo yo guardado? Se lo acaba de descubrir. Viene un coronito, viene un coronito. Vamos en el top 21. Le está voliendo la camioneta, ¿ok? Sí, sí, sí. No, perdón. La verdad es que se pueden estar bajando, parce. No, era un... Él está corriendo. Tiene la corona para... ¿Mantenía la corona? Sí. Estoy un poco alejado porque no tengo ni un arma. No, Zarco está... Yo tengo un arma, pero no tengo municiones. Aparatos tan cazazolas, hermano, eh, ave María. ¿Por qué se empujan conmigo, cuyón? Me están siguiendo otra vez. Vamos a pisar, ¿por qué? Porque es que tiene mucha ropa, güey. Vamos a darle, vamos a darle para la zona que estamos ahí un poqu... Ah, esa lupita, anda. Tiene el camino. La lipa. Cinco, seis, siete, ocho. Vámonos para la lipa. Yo tengo 30 balas de... de rifle y... 70 de pistolita. Bueno, podemos decir que... no es como decente. ¿Puedes quedar lupa para qué eso? Eh... Para hacer plata. ¿Para lootear? ¿Qué más plata da rápido? Para llegar a comprar y comprar a lo que sea, hermano. Todos corriendo detrás de la lupa. Pero justo, pero... Corremos justo. En la montaña, en la montaña, en la montaña, en la montaña. Vale, pues me agrego. Vale, pa' que no me maten. Pero a véelo, weón. Pero es que si no... Yo sí digo que está en la montaña, no que los haya visto. Cuando uno versus uno, parce, no sé. ¡Escóndase, marica! ¡Escóndase! 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 ¡Vávelo, papi! ¡Vávelo, velo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escóndase! 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 Hayan pelado a todos No es eso, que ruidos Va a crear un grupo de Whatsapp Para que le mande nudes Para que le mande desnudos Un 360 no es copa Uy, quieto ¿Con francotirador o qué? Bueno, jóvenes Bueno, ¿en dónde vamos a caer? ¿Vamos a caer en el Hernano o qué? ¿Vos? ¿Qué son estas misiones? ¿Qué son esas misiones? ¿Usted va a ver? Esas son de... es que para tener a Adler Si Si usted quiere ver 50 personas En el nuevo caso, el mapa, tírese ahí ¿Verdad? Yo me tiré para el estadio del Pereira Oh, sí, porque yo estoy llegando Ah, papi, pero deje de flamear Papi, pero deje de flamear Ya le llegué, bebé Ya le llegué Uy, parce Pero ese man Él no sabe qué es flamear ¿Quién? Él no sabe qué es flamear Ah, no, marica A mí no me importa, güey Él es de los que pide que baneen el osito de bimbo El problema es porque banearon el osito de bimbo, güey Que alguien me diga Que alguien me explique No No, coma mierda Que banearon el osito de bimbo, güey Como todo Los muñecos de los quelos y todo eso Ah, pero aquí Pero aquí cómo está Pues era la moda ¿Usted cree que es que el exterior está mejor? Parce No, no me crea tan, marica Creo que ustedes necesitan escudos Ah, cierto Es que maltrato animar a un objeto inanimado No, esta gente sí Parce, definitivamente Un objeto imaginario Sí, güey Ah, si por ahí hay los que están diciendo que Que quiten las galletas de Las galletitas con forma de animalitos Que porque eso es incertidumbre Ah, sí, güey No, yo no lo puedo creer Pero esos son los verganos Ve, los veganos Ah, no, de verdad que tengo que dejar de decir tanto esa palabra Tengo que dejar de decir esa palabra Porque no me van a banear, parce Pero ¿Eso tiene un código que lo banea? O si usted tiene algún moderador Lo denuncia alguien por ahí Lo más seguro es que El algoritmo de Twitch Me escucha Y dice Oh, este man está repitiendo mucho eso Qué rico Me antojé Y ya luego me Oiga, a lo bien Oiga, marica Que todos tienen placas Para ver si yo lanzo este coso de placas Eh, pues yo No, no, no lance Que la mochila Es recargar por las placas Ah, yo me la voy a conspirar Ya, ya perdieron, parce En serio Que yo también le van a dar ban al Tigre Tony Pues si le dieron ban A Pepe Le Pew Perros desgraciados Generación de cristal No me demoran en funar a Trepo, marica Si, marica No, no me demoran en funar Me van a censurar Yo no había caído en cuenta Y ese Dragon Ball Z tan nuevo Que salió, por ejemplo Ese, ¿cómo se llama? Dragon Ball Z Oh, Elian Ay, somos 100 seguidores, joder Los muñecos no botan sangre Si, marica Si, marica Nosotros, esos grupos Les mochaban pies Las cabezas Los atravesaban por la mitad Salía el sangrerío Eh, que saludos De Elian, rulos De Elian, 11-09 Oiga, yo tengo dinero Bienvenida, bienvenida Sí, ya, ya Rúbeme, rúbeme Piro, ¿se va a hacer meter un latazo o qué? Los que tienen munición de sniper La soltaron Eh, venga Ah, vea, yo tengo, ¿qué? Vea, papi, vea Si necesita, vea Esto no es fútil ¿En serio? Pues yo no creo que What? Yo no creo ¿Será que sí? Suelten el oro para nuevo, ve Suelten el oro Ya voy, perro Ay Ya Ya Todo suyo, papi Todo suyo No, pues ya Ya me atracaron, huevón Ya Uy, a lo bien, ¿cierto? Happy Tree Friends era como lo mejor Eso sí era Eso sí eran episodios Bueno, donde le pongan, no Donde le pongan a estos pelados Esa celebrity de noche Uf, es No, marica Ya No, marica, ya No, marica, ya Uy, eso, eso sí era sangre, huevón Ustedes imaginaban una persona Generación de cristal viendo South Park Se muere Pero el Viendo Pero el South Park Quedaban en 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 locomotion Ah, pero el South Park todavía lo dan Eso es muy bueno Ah Ya no Ya no lo dan por aquí Es muy raro Yo solo lo veía en Comedia Central Comedia Central también Yo lo veía A la medianoche lo dan Pues ya lo Pues yo no lo he vuelto a ver Ahí ya No, marica Me están echando chistes malos Sí Es que ya es lo mismo Parse O sea South Park puede manejar Su mismo humor Gris Pero Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? 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 Está lejos Está lejos Venga Luteemos 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 A este barrio Vamos a lutear Acá se los dibujos Con Capitanazo Diciendo Depredador Silencioso Mis bolas Esa es otra La casa Luteemos También es pesadita También es brava Sí Sí También es pesadita Son caricaturas Para adultos Pero Entonces Es que los niños Lo ven Entonces ya Se vuelve Para mí Es como Es como Rick and Morty Parse Rick and Morty Es jodido Rick and Morty Es una chimba Y también Marica Ya se dieron cuenta Que Femoa Se quedó Ah Femoa Está más atrás Que una nalga Muévalo Pues papi Papi Usted era De la nalga Que lo banean Sí Por eso Digo Nalga No Yo ya no sé Ni cómo hablar Tanto esa palabra Que la han mandado Un funcionador Cierto Qué rico Patrocinado Es como Es como Esa vez que vi De esas cosas raras Que uno ve en internet Parse A verlo A verlo Los que yo me he ahora Pindeando Ya El mejor No Un consolador Parece que con forma De Darth Vader Y lo peor Es que tiene Slogan Es que Feel the force Uy sí Allá la pidieron Allá está El luchito rojo Oye Una mascarita ¿O qué? Aquí hay Al que quiera Contacto ¿Dónde? Ya, ya, ya Ya, ya, ya La buga Que estos manes Deben estar Pegadísimos Para Para el estadio Para el estadio Ágale Cercion Todo bien Parcero Las mejores Muchas gracias Alguien rompió Yo, yo Ah, bueno Mejores Vamos a ir Vamos a ir Vamos a darle Sí, vamos a ir a darle Sarco, sí Ojo dando la espalda Juan Velo, 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 velo Ah, por acá viene otro Enemigos, en la zona ¿En serio? Como que no te aparecen Pero ahí deben estar Velos, velos, velos Atención, ataque aéreo De precisión Algaros Atención Atención Ataque aéreo Algaros ¿Quién es? Ese fue amigo, ¿cierto? Sí ¡Me dieron! ¡Me dieron! Sniper ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡No le sale, no le sale! No, no, no Puxemos más ¡Ey, ey! ¡Vegánele mora mora! ¡Uy! ¡No sonaron Ahí, toma allá ¿Por dónde? ¡Ya lo vi! En la jugada Con los de la izquierda ¡Oh, raros! ¿Ya le diste Reiniciar a la página? No, papi Yo no tengo nada de distancia Así que Ustedes se encargan del Ustedes se encargan del trabajo social ¡Ojo, marica! ¡Ojo, ojo! Está bien, está bien 6.300, parce No, pues que ahorita Es que tenía 500 ¡Uy! 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 Eso me sonó todo, parce Eso me sonó como por acá Están Están Cimpeando el sarco ¡Avelo, avelo, avelo, avelo! ¡Sarco, guardón! ¡Va solo! Bueno, papi Voy, voy Voy con usted Voy con usted Vamos a balearle a estos manes Que no coman natilla al 24 ¡Ay! ¡Ey, ey, pilas! ¡Sarco! Está en una amenaza Está en una amenaza naranja ¿Dónde están llegando? Miren para la montaña también No, son los manes de esa casa Son los manes de esa casa Bajo a uno Bajo a uno Por allá había uno Se alejaron entonces ¿Se abrieron o qué? Los de la casa no están ¡Para allá, van! ¡Patrulla, enemiga! Voy a mirar para arriba Para la montaña Eh, pero esa resolana Así no deja ver en nada ¿Esa qué? Esa resolana, ese brillito ¡Ajá! Eh, cuídeme en la isla Cada momento que voy Por mi otra arma ¿Sarco juega en el play, cierto? Sí Quería decir que le va a bajar La resolución Y era que le quita el problema ¡Ja, ja, ja! Pero se le puede bajar el brillo Pero... ¡Uy, uy, marica! ¡Uy, uy, marica! Desde aquí, desde aquí, desde aquí Aquí, desde el camión Se pueden coger las armas Acá adentro Ahí están esos manes, parce Ahí donde taggeé Ahí están esos manes Azul Arte, ¿en serio? Quedan 99 personas Y... Ahora si estos servidores Son enormes Quita ese pack azul Quita esos packs ¡Uy! La amenaza, la amenaza, la amenaza Pilas La amenaza, la amenaza Una jugada por detrás Una jugada por detrás Una jugada por detrás Una jugada por detrás Vienen en camión, vienen en camión Sí, 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 sí No, no, son tres carros Pasaron tres carros, calma Fueron tres carros ahí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me están disparando! Marica, no los veo Dejen de andar tan juntos Están... ¡Uff! ¡Ven de más de lo viciado! ¡Están rojos, están rojos! ¡Están acá, están acá, están acá! ¡De atrás me he disparado! ¡De atrás me he disparado! ¡De atrás me he disparado! Se alejaron un poquito Pero esos manes están por aquí, weón ¿Por dónde? Arriba, en la torre, en la torre, en la torre ¡Voy, voy, 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 voy Se lo fue un aquí Ay, marica, sí, se fue un aquí este man Me lo fue un aquí, marica, me lo fue un aquí Epa, epa, epa Ah, pero no, estoy en el... Tengo gulac, tengo gulac Sí, papi, se lo fue un aquí Sigue el de la torre, sigue el de la torre ¿Vas a seguir vivo el de la torre? Sí, está escondido detrás, está escondido detrás Ya fue un arón al que me mataron Estaba ahí abajito Este man es de la torre, hay que bajárselo porque se ha acondido a... Ya, creo que ya Ay, ya lo vi No, me regalé, joder Tan raro Está escuchando mucho reggaetón, parce Bueno, todavía tenemos gulac ¿Quiénes estamos con probabilidad? Estamos gulac Creo que todos tenemos gulac Bueno, todos tenemos la oportunidad de volver a empezar Cerrar el ciclo, enraparse Hacerse un tatuaje de... De un atrapasueños O un infinito No hay ninguno de mis amigos conmigo Eh, ave maria No, yo no conino a esperar Ahí vemos a revivio No conino a esperar Tómalo tuyo ¡Vamos, arco! El sarco también perdió Sí, sí, sí ¡No, parce ¡Qué puta! Sí Así cierran ciclos acá en Colombia Vamos a pelar a este perro, parce Que no coma A ti ya está 24 ¡Ay, papá! Así cierran ciclos No, no dijo nada No la escuché Tenía como voz de nepe Bueno ¿Es seguro caer allá? Voy a caer donde está la otra caja No, entonces voy a caer donde está la lupa, parce De hecho, con la primera lupa A ver si me la tira lejos Sigue en la segunda Ágale peso, ágale peso No, se la tiro al lado No, yo no sé si en el techo, no, nada No, no, no No, 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 no No, no, no Ya voy Ya voy, ya voy Pero debe mirar al macho Debe mirar al macho Pero macho El intento de macho Pero macho Tenía un lanzacohete Ya perdimos Ahí está sin mola Ah, papi Espera Uy, marica Escuchó a alguien acá Lo menos que sea yo mismo Pausa No, no, no Aquí hay un piro Aquí hay un piro Ay, me mato No, ya GG Las balas moradas Huevos, no Sí, el gulag es Cuando me matan Yo reyo ahí O sea Como en la segunda oportunidad Pero mírame Esos hacks Ese asistente De puntería Vamos a ver Ese asistente De puntería FMO Uy, Cuida de puta Ay, parce Pero mírame Esa changón A changón Papi, pero para eso No necesito una changón No veo ninguno Cierto ¿Quién lo diría? ¿Quién diría eso Del FMOA, parce? Pero bueno Es respetable Este canal es inclusivo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué siente gay? Pues pues Este canal es inclusivo Ah Pues con ese changón Así como todo Sebastián Sí, claro Sí, sí Solo salgo los changones Sí, claro Changones Y me escondo Le falta colocar la bandera del orgullo En el coso de jugador Y ya Y ya nomás Venga, hablando de eso Mínimo eso lo tendrá ¿Sí o no? Eso lo tendrá el juego Esa una tarea No hay una puta tienda cerca ¿Cómo? Eh No hay una tienda cerca Es cuál A ver La tienda más cerca De Apex no Me quedé ayer como en 84 O en 85 Tengo toda esta semana Va a ser un fin de semana ¿Para qué? ¿Para el paseo de batalla? Sí Va a ser un fin de semana Atareado Lindo y sexy fin de semana Sí No va a alcanzar la vaselina Mero chorilago Chorigato Mero chorigato Claro Yo comía hamburguesa de mil Uf, parche Yo creo que la microbiota Que tengo en mi cuerpo Me lo agradece Yo creo que Eso Eso era una cura anticipada Del COVID Weón Un compañero Nosotros Los envenenó Por eso Y nosotros Comíamos lo más de relajado Y eso nos tocó Con suero y todo Verdad Es que hay gente Que tiene el estómago Muy Demasiado Muy generación De cristal Sí Demasiado Le faltó la minería Sí Uy, sí Esas que son de nueve rondas De valoran Parece que son las mejores La verdad Esas que son tantas Uy, a mí me desesperan Las partidas express Que llaman Sí, efectivamente Esa es en el pez El pedo Huevo en el pedo El pedo Por allá Acabe pasado Por donde estamos nosotros Ah, su cago Tenemos exactico Para comprar a los dos Ah, allá están Se pidieron armas Y todo Por donde Por la caja Ah, vea luz ahí Amarica No, no, no No se meta No hay meta ya No hay meta ya Eso Eso sería terrible O sea, a ver Oye, y si nos compran Es que a justo Están los manes Oye, vos tenés Vos tenés Munición de Lanzacohetes Esa música parece Stranger Things Pásenme, Loro Pásenme, Loro Pásenme, Loro Vamos con la zona Y en el último momento La compro Usted vaya más adelante Que yo tengo más cara Aquí detrás De este morito Por aquí Epa Allí, gente Sí, me quedaron Por detrás Y por detrás Marica Vení rápido Hueón Sí Hice una publicación De eso No, no alcanzo No alcanzo No alcanzo ahí Alcansa, marica Estoy ahí Pero lo que no sé De qué murió Pero qué pesar Por... Eso es vos Eso es vos Marica Voy a caer en la casa Hueón Yo no sé Por los loles No, no, no Me dispara Marica Ahora me está a puerta Rolos ¿Dónde es la puerta? La puerta No, mar No, mar Qué monda Qué monda Pasó aquí, huevón ¡Ey! Ay, por estarme riendo No veo dónde cae No, eso sí es mucho Careverga Párate ¿Cómo le va a pegar? Te encendía plomo Hueón Marica Sí, pero se estaba Desquietando Eso dicho Marcando estación En los baños Ay, marico Ay, no Uf, marica Sí, pero repotente Marica Velo, velo, velo En la casa, en la casa En la casa Los que se abren Sí, papi Déjeme Déjeme meter a la casa, huevón Déjame Déjame Regúlate Sí, marica Papi, un consejo difícil No se sabe qué es peor Papi, yo no estoy disparando Debe ser loca, huevón Momento súper random ¿Qué es eso? En la puerta Sí, cierran la puerta Como no oí de nadie Entró Entró a caballo No, ¿qué hice? ¡Puta, huevón! ¿Qué hizo, huevón? Hágalo al muerto falso Pues la puta jeringa que me servía para pariogas La metí en vez de tirarme Y el puta de cuatro que me estaba a meter ahí ¡Ah, maric! ¡Ah, ya! ¡Apreten, apreten nalga, apreten nalga! En el peor de los casos Lo voy a poner a hacer una misión especial ¡Oh! ¡No, no, no tengo! Ya me moví, piros ¡Ahí está la tienda! ¿Ok? ¿Qué, qué, qué? No, sal arriba, toca, toca a trales por debajo Por debajo, por debajo, por debajo Entrase a la casa, pero por debajo Pero arrepítase rápido, ¿no? ¡A la derecha, a la derecha, marica! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Se está metiendo la tirolesa! ¡A la tirolesa! ¡Ahí están todos! ¡Marica, mi! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Oiga, al rato no me juego una fiebre de loro Terminamos esta y la ahogamos Uy, mírame estos gráficos de Play 1 Me vuelvo y digo Lara Croft con las nalgas cuadradas Y espero que caigan todos Por una vez Ah papi, pero debe ser yo Aunque si hemos caído Papi, pero hemos caído ¿Sabes cómo se cuenta uno que caemos mal? Porque nos matan de a uno en un Oh, juntos, juntos, juntos Caigamos en tumultos Y la lupa ahí ¿Dónde vamos? La lupa, la lupa Si Esa la de Tomb Raider Hey, cae otro, cae otro, cae otro Ah, marica Hay otro pelotón Yo estoy cayendo aquí Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo Marica, me quedé acá en el búnker Me quedé en el búnker Ah, chimba Si es cayendo en el búnker Ah, bueno Coge un AK-47 Que todos se tengan de las nalgas Ah, pero no, pero ya está más rodeado Vamos a ir a apoyar a esta No, 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 no se vayan a meter Ay, pero matamos Perrojo, que está cayendo otro por ahí en el techo Ay, 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 ay Ay, aparato Bueno, por lo menos nos caímos juntos Y juntos nos mataron Ay, marica No, papi, yo creo que todos estamos en el gulag Ah, perrito, matamos Papi, hemos avanzado No, está bien ¿Pero Rulor ya revivió o no? No, 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 no ¿En serio no ha muerto? Está haciendo la Magikarp, hueón Está haciendo la Magikarp No, básicamente no sobrevivió Nunca peleó Definitivamente hizo la Magikarp, hueón Ay, marica No, marica Se me trago Se me trago Me morí Ay, qué risa, hueón Pausadito, pausadito Y fue allá el primero o segundo tiro Y está cerquita, vaya, olliele hacha Toca, olliele quimba ¡Escondido! 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 No, pero yo no lo iré a salvar Sí, re Latinoamérica Un latinoamericaso No me tienes que decir eso para la decisión Que tú me vas a dejar rato de dejar Sí, alguien tiene eco Imposible Esta gente ya tuvo que haber ido ¿Cuál es el yo voy por la siguiente? Ah, esa es la última Aquí es un escudito ¿Alguien necesita un enlace corporal? Eh, ah, ya Ah ¿Qué pasó? En el horibundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí encima no se ve a nadie Así que salga Ya, ya voy Horibundo Salí los cuatro Estaban apuntándolo Mínimo Pa' mi muñeño ¿Qué sujeto tan agradable, hermano? Ay, un cintito ¿No falta para las armas? Bueno, ¿está seguro caer para allá o qué? Bueno, ya me voy para allá Ah, esto aquí está re bueno Sin miedo al éxito La táctica del búnker funciona, marica Tirar todas las armas y hacer la acostado Marica, sí, Joker ¿Se hizo la acostado? Sí Sí Yo tenía una pistola y te la volteé, marica Me quedé ahí acostado Pero tiene que usar las balas, todos, todos, placas Venga Ay, marica Amaneció muerto Ay, marica Marica, eso está buenísimo Yo creo que ya tenemos ¿Dónde va? Yo tengo el 4 y 3 Para la caja 4 y 3 son 7 Sí, lo que hay acá Ah, no, papi Bueno, y sueltan la plata para que yo lo compre en serio Vea, papi, vea Vea, papi, vea Vengan a hacer responsabilidad para después que no me estén aquí chingando La caja armamento Marica La cagué, huevón Compró la caja armamento Ah, sí, marica Sí Ay, marica Es que pensé que tenía el carrito de control remoto y está automático y le hice el doble clic arriba Ah, marica No Baila, no, esto sí fue mi culpa No, ya, 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 casi No, ya, casi muchachos La más fija era el 10 mil Igual la cajita ya la necesitamos Sí, 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 eso es útil, eso es útil Hay que ver el lado positivo, hay que ver el lado positivo, parés Estamos adelantando, estamos adelantando Es que nosotros Podemos con el más básico es que no necesitamos de eso Es que somos un grupo de personas que visualiza el futuro, huevón Ajá Stonks Ya, 7, 8 8, 8, 100 Vea, caja el blindaje Hay 300 Mil No, ya nosotros tenemos pa... Vamos de 300, ya Va, cuédenle el... Llaman con cuchito De aquí lo cogen en este bus Ya cogí la caja de blindaje Tengo una caja de blindaje por si alguien está paila de plaquitas Yo, 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 tengo la plata para los fierros ¿Dónde está usted? Ah, sí, es que si necesitaba comprar la caja de blindaje Vea, perro, vea Aquí hay blindaje corporal Estamos dando vueltas al estadio, ¿o qué? Oh, vamos a ir a comprar la caja, venga O la olímpica No, ya la tenemos Se bastante tiró la caja de blindaje y ya No No Me la tiré para el rulo, papi No, es que... Está pelado El rulo está pelado Marica, acá hay una caja y no la vieron Vea Alúl, ¿qué dice? 1200 Voy, 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 papi Ya le llego, ya le llego, ya le llego Se compró otra cajita de blindaje De armas Sí, llegamos a los 100 followers Papi ¿A cuántos followers llegó? A 100 ya Llegamos a la centena Ahora sí la caja de... De placas No, pues que era caja de armamento lo que había comprado No, era de placas, huevos Yo dije de placas hace rato Ey, viene un coronito para acá Aparte con ganas de atropellar No, no, no Va por el... Las armas Las armas Obvio, siempre por los 200 y más ¡Epa! ¡Hagamos bulla, hijo de madre! ¡Para que digan uf! Que no, 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 coge las otras armas ¿Cómo? No, no, coge las armas de acá Ya, yo ya cogi las armas, perro Ya hay 3 días Las otras, las de afuera Ah Para que van el Ghost El movimiento Ya, yo ya tengo el Ghost Pero cojamos como otras armas Pues para la gente que no... Hay gente que compra primero doblearme y después el Ghost Yo, yo estoy así Eh No sé de qué hablan, pero bueno Todo bien Usted no sabe de lo del Ghost, claro No Ah Yo creo que... Ahí donde me están pillando No, no, no No es que el aparato está... El aparato está nuevo Vea, es que resulta que hay un... Una habilidad Que a usted permite que no le... No lo rastreen los radares básicos Ni lo vean las miras térmicas Ni alguna mierda que llama el Ghost Eso se modifica Eso se... Eso se modifica, weón En... En... En la parte de... 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 Donde se modifica las armas Eso... Para que no lo pille el sensor de pulsaciones, ni el UAV UAV Para el fantasma o el Ghost No sé cómo tendrá el juego, lo tiene en español o el... Lo tengo en español, pero... El fantasma Alguien es... Hay una arma que llaman perks o ventajas Me imagino que aparecerán como ventajas, no sé Si, yo creo que son ventajas Y... ¿Cuál son los de las armas? Alguna mierda así Una mierda así, pero... Ahí está Usted... Usted coloca... Usted coloca un set de armas... ...bellecito cualquiera Y le coloca ese Ghost O el fantasma Entonces... Estaba en las tres categorías, la azul, la roja y la verde o amarilla. Y la roja hay una que es como una antenita, la antenita esa que diga para quitarse eso. De hecho eso en Warzone queda prácticamente obligatorio. Eso es antifelipe, ve campers. Usted en la primera caja coge sus dobles armas, sus rifles, sus machinos, sus snipers, no sé. Y cuando cae la segunda caja... Ah bueno, si usted sale con el sniper de una, pues... Ah no, porque usted dice... Con pistola o escudo. Usted es el multiplayer o solo guardo guardo. Solo el guardo. Porque hay una pistolita nueva, la estuco. Que es una pistola, pero prácticamente es una metralleta. Con eso no se arreglan las paredes, parce. Con estuco. Esta actualización es 30 horas. Ay, qué c***. Todo el dolor levantar a responder, sí. Sí, marica. Lo único que faltó fue decirme sí, güey. Ah, pero cuando se meta a editar sus armas, coja un set de armas y le coloca a ese fantasma. Entonces, cuando usted coge sus armas principales en la primera caja normal, coge sus armas principales y lleva a la segunda caja y selecciona el de las armas que tenga el Ghost. Ya cuando lo coja, después recoge las armas del piso y queda con su Ghost. Esa armita de cerquita es letal. Pero es una homosexualidad. Es una trepo. Sí, qué rico. Es una... Es una... Es una... Es una fusión de escopeta. Es que eso riega bala al 500. Marica la... Está súper cerquita. Ya la escopeta. Ya la escopeta. Ya la escopeta. Papi, pero es que entran a caballo, weón. Toca. Toca guardarle la puertica. Libre. Libre. El trepo a la otra me acuerda para sacarle primero sus armas. Bueno, sus armas no, no es armas. Acabo de comprar el del Bounty. Sí. Volvieron a pintar la bandera de la América. Uy, estos manes están agresivos. Sí. Es vandalico pintar la bandera de la América. Por allá hay un man. Avancemos al punto señalado. Le puse el diablo, no. El diablo rojo. Está. Bueno, ustedes son los que tienen sniper. Yo me quedo aquí todo tranquilito. Se verán wafer. Se verán wafer yet. Condido. Mientras ustedes carregan, yo me... Es una aguita. No, pero ese man no está trepado allá. Están abajo esos manes. ¿Por dónde? Venga, trepemos nada. Ese edificio. Ese edificio está... Está libre. Ya, ya, ya. Ya se lo fue un aquí. Ah, sí. Ya se lo fue un aquí a ese man. Uy, por un momento pensé que eso era un enemigo y era el Zarco. Ah, no era el Rolos. Ah, bueno. Y el Zarco. Vamos, pues, compañeros tácticos. Vamos, pues, compañeros tácticos. Tenemos que matar a Papi Ángel. Parece que son esos nombres. En el Zarco. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pase en el Zarco. A ver los Zarco. Ah... Papi... Yo les dije que eso estaba libre. Tenemos que ir a pelear. A... A... A ver los... ¡Ah, esto es de Rafa Cascas! ¡Ah, no! ¡Ese es el Rulus! Papi, pero es que no lo veo, huevón. ¿Dónde está este pirodo táctico? ¿Dónde están disparando? ¡Allá! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Era un venezolano! ¡Son dos locos! ¡Ay, cochorneo! ¡Del edificio, del edificio al frente! ¡Esto es pirodo! ¡Ay, eso es mucho snipeada, marica! ¡Vení, vení, vení! ¡Vente, vente, 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 marica, vente! ¡Ay, qué rico! ¡No, no, ahí no! ¡Ay, no! ¡Venga, venga! ¡No, marica, ya! ¡Me refunaki! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tenemos el oro para reírlos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ábranse de ahí, ábranse de ahí! ¿Pándo echamos, pándo echamos? ¡Au! ¡Para acá, por acá! ¡Ah! ¡Márica, qué... ¡Conteste! ¡Venga, quién llama hasta ahora! ¡Son las 10 y 40 de la noche! ¡El trabajo, el trabajo! ¡No, las huevas! ¡A la casa! ¡Ya! ¡El derrame químico acá por su culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haga algo, manco! ¡Comprese unos dedos! ¡Me vuelvo, me marqué la tienda! ¡Eso es, comprese unos dedos o pida garantía de los ojos! ¡Una de las dos! ¡Ella tiene para los dos! ¡Vemos más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo también tomé agüita! Bueno, esto aparentemente está... ¡Aparentemente! Sujetos tan agradables, parce Pues es mejor la oreja que el cuatro letras Ese fusil es bueno para los que van cayendo Para los que van cayendo Bueno Y cuidado con el pedo químico ¡Uy, sí, marica! Nos toca es abrirnos ¡Epa! Voy a buscar Marica, por la derecha ¡Por la derecha! ¡Ay, marica! ¡Por la izquierda! ¡Por la montaña, marica! ¡Por la montaña! ¡Sanduchito! ¡Sanduchito, marica! ¡Por el puente! ¡Ay! ¡Por rodearnos! ¡Pierda, Rullos! ¡No rodeadísimos! ¡No, pero da el mismo equipo! ¡Rullos, piérdase! ¡Piérdase! ¡Rullos, piérdase! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Pierro! ¡No, man! ¡Es que todavía hay mucha gente, güey! ¡Por todos lados! ¿Alguien tiene gulac todavía? ¡Yo creo! ¡Yo, yo tengo gulac! ¡Vamos, Rullos! ¡Tamos de mano! ¡Tamos de mano de Rullos! ¡Ay, mi sniper, disparo rápido! ¡Dispara rápido! ¡No tiene que recargar! ¡No tiene a la derecha! ¡No tiene a la derecha! ¡A la derecha! ¡Uy, ese porro le iba a hacer... ¡Uy! ¡Uy, marica! Si no le decimos a la derecha de man, venía a punta a apuñalarlo Ese, sí, marica, le iba a meter su apuñalada trapera por el Anastasio ¡Pero, eh, tira para caídas, para caídas! ¡No se debe caer! ¡Nunca! ¡A ver! ¡Ni a ti ni se pierde con esto! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Caiga nada! ¡Primero coja la misión y después coja el car! ¡Nunca para! ¡Y ahora sí tira eso! ¡Es que muslos! ¡No me gustan! ¡Es que vamos muslos! ¡Uy, yo creí que sí! ¡Uy, marica! Yo creí que sí, había matado a un... ¡Ay, marica! ¡Casi! ¡El carro, el carro! ¡Pero ese, ese! ¡Epa! ¡No, no, un helicóptero, un helicóptero! ¡Corre, gordito! ¡Corre, gordito, corre! ¡No apare! ¡Váyase por aquí, rodea la zona! ¡No apare, sigue, sigue! ¡Pero no ha derecho! ¡Me acompaña aculebreando! ¡Por la derecha, sigue por la derecha! ¡No pinte, no pinte, no pinte, no pinte! ¡Papi, porque está pitando, huevón! ¡A la otra derecha, a la otra derecha! ¡Esta, a la derecha! ¡Y rodee la zona! ¡Nunca se deten y vayas a rodear por la zona! ¡La izquierda, a la izquierda! ¡Epa! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Nunca se vaya a la derecha! ¡Eso! ¡Imagínese manejando en GTA, huevón! ¡Está bueno! ¡A la izquierda, pa' la montaña, pa' arriba! ¡Literalmente, si puedo atropellar gente, lo hace! ¡Sí, mareca! ¡Para que se paga cuando se sobrevivió y ganan! ¡Nos revive a todos! ¡Nos revive a todos! ¡No, no, no, no! ¡Este me tío hace escalaje! ¡Por la montaña, por la montaña! ¡Por la montaña, huevón! ¡A la derecha! ¡No me vayas tan derecha! ¡Váyanse culebreando, estorbe! ¡Que sea impredecible! ¡Pero cuidado de marco! ¡Pero cuidado de marco! ¡Sí! ¡Ese marica! ¡Es tu momento! ¡No me metas al pueblo! ¡No me metas al pueblo! ¡No me metas al pueblo de perigo! ¡No se detenga! ¡Nunca! ¡Ya, marica! ¡No me están estrenando! ¡Yo creo que más macho que más están... ¡Tu perro! ¡Ay, mariquis! ¡No, no, no! ¡No se llene de odio, marica! ¡No se envenene! ¡No se envenene! ¡La última! Bueno, parceros Espero les haya gustado el video Y los invito a que leen like y suscribir También no olviden visitar mis otras redes sociales Que les dejo todos los enlaces aquí abajito en la descripción Así que todo bien, nos vemos, parceritos ¡Gracias!